Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.